A ver, te voy a contar una historia Pepito iba a la tienda Y le dijeron que vaya Por un kilo de huevos Y ahí va Pepito Va a la tienda wey Y luego el de la tienda le dice Oye, no quieres unos calcetines Están a 15 baros Y ahí ves al pendejo de Pepito Comprando los pinches huevos No, digo los calcetines, perdón Y luego la ves Va regresando a la casa Con los calcetines y los huevos Y la mamá de Pepito le dice Pepito, ¿por qué no traes los huevos? Y le dice, no, es que compré estos calcetines Ah, pues mira, toma este dinero Ya, ven por los huevos Y ahí ves a Pepito Y luego va a la tienda wey Y luego El de la tienda le dice Oye, no te quieres comprar estos calcetines Están más chidos Y le dice Ah, pues va Y luego se regresa a su casa wey Y su jefa le dice ¿Por qué no traes los huevos? Mira, ya ten Y vean la tienda ahora sí por los huevos Y ahí ves a Pepito yendo A la pinche tienda Por los putos huevos Y luego el de la tienda le decía Toma un puto con su turn Chega a tu madre Chega a tu madre o市 Chica 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 No, mira estas piernas Yo me voy a hacer esto Yo me voy a hacer esto Ay no Ay el colapso nervioso Es que tu usas Tu usas Tu lo editaste wey, usaste photoshop hijo de puta Mira Mira Si Aja si espero Aquí esta la prueba irrefutable wey De que me la pelas wey A ver Vea Tu cero y yo cien wey Ya ves wey Ya ves como usas photoshop wey Serena acá esta triste Si wey Si es que el fight que le diste lastimo wey Ah pues lo tengo que hacer Salgas gay No No